Luego del megasismo de magnitud 8.2 grados que se presentó durante la noche del pasado jueves frente a las costas de Chiapas, el número de víctimas mortales y daños sigue en aumento. Hasta el cierre de esta edición, de manera preliminar se tiene reporte de 15 personas muertas y entre las víctimas identificadas están Irene Hernández García, Anaí Cruz Hernández y José Luis Hernández, quienes fallecieron en San Cristóbal de las Casas, Georgina Montoya, quien murió de un infarto en Pijijiapan, Kellen Hidalgo Molina y Rosa Jiménez Vicente en Villa Flores, Lilia Cruz Arce en Jiquipilas, Otelina Jiménez Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, María Francisca Mendoza en Cintalapa, Romeo Sánchez Reséndiz en Villa Corzo y Darinel López Navarro en Tonalá. Más de 10.000 personas fueron evacuadas de la zona a costa de Chiapas ante la alerta de tsunami. Por fortuna, esta se apagó horas después. El reporte preliminar indica que son cerca de 350.000 familias afectadas, lo que se traduce a 1.479.575 personas. Hay más de 2.200 casas con daños parciales y 571 totales. En los municipios de Tonalá, Venustiano Carranza, Parral, Acapetagua, Emiliano Zapata, Tuxtla Gutiérrez, San Lucas, Tapachula, Suchiate, Villaflores, Mazatán, Pijijiapan, Comitán, Jacala, Villacorzo, Totolapa y Chiapilla. Pero los daños más notables se dieron en Paredón, en Tonalá, donde algunas casas presentaron hundimientos. Además, se mantiene un registro de 792 escuelas, las cuales resultaron afectadas, así como 4 edificios de salud, 18 edificios públicos y 9 tramos carreteros con secuelas. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 5 de la mañana se han registrado 634 réplicas y se espera que en los siguientes días sigan presentándose, pero serán de menor magnitud entre los 4 y 5 grados. Este sismo pegó de manera devastadora a la población chepaneca, por lo que el gobierno del estado habilitó centros de acopio y el sitio AyudaChiapas.com para dar a conocer las diversas maneras en las que se puede ayudar a todos nuestros hermanos afectados. Se solicita principalmente agua embotellada, cobijas, leche en polvo y productos enlatados como atún y verduras, sopas instantáneas, al igual que botiquines de primeros auxilios y productos de uso higiénico. También puedes hacer donaciones a través de las cuentas bancarias que el gobierno del estado puso a disposición.